Al menos 60 estudiantes del segundo grado de la escuela 15 de septiembre fueron evacuados esta mañana por los malos olores y el humo que emana de un basurero clandestino que está detrás del establecimiento. Padres de familia y maestros dijeron que los alumnos ya están siendo afectados por la contaminación en el área. Los niños están recibiendo sus clases fuera del aula. Hace unos días atrás, atrás de la escuelita que está ubicada en la colonia del Rosario, la escuela 15 de septiembre está afectada por el humazón de una quema de basura que está atrás de las dos aulas y hay como 60 a 65 niños que están afectados. Ya muchos de ellos ya están padeciendo con malestares de la garganta y algunos papás que hasta ahorita nos dimos cuenta y algunos de nosotros, por ejemplo, vamos a retirar a nuestros niños porque no pueden continuar con sus clases en esta forma. Maestros aseguran que es casi imposible que los alumnos a su corta edad puedan tener un desarrollo educativo con tal contaminación. Han venido a quemar basura, ¿verdad? Y como pueden ver en la parte alta de las aulas hay un espacio entre el techo y las paredes, por lo que ingresa por ese lugar el humo, ¿verdad? Entonces es muy difícil poder trabajar porque los niños solamente aguantan entre 10 y 15 minutos y todos empiezan a tener problemas respiratorios. Hemos tenido que evacuar a los niños durante todos estos días del aula y no ha sido posible trabajar de la manera adecuada con ellos dentro del aula, sino que hemos tenido que trabajar en el patio de la escuela. Además pidieron a las autoridades competentes e incluso a la Dirección Departamental de Educación para que puedan darle solución al problema. De que ellos puedan venir a ver nuestro problema, ¿verdad? Porque son varios niños, son 60 niños los que necesitan el apoyo de nuestras autoridades, ¿verdad? A la municipalidad, al Ministerio Público, al Medio Ambiente. No sé quién de ellos le corresponde realmente venir a ver este caso, pero sí necesitamos nosotros de que los alumnos estén bien. Si usted ve, aquí afuera en el patio están recibiendo clases y no es justo, ¿verdad? Este video muestra cómo padres de familia en varias ocasiones han tenido que apagar el fuego de este basurero. Primera línea, intentó comunicarse con representantes del Ministerio de Ambiente y Dirección Departamental de Educación para conocer cuál será la solución, pero no respondieron las llamadas. También se tuvo acceso a un documento que relata una denuncia presentada por padres de familia en el Ministerio Público, pero aseguran que no han tenido respuestas. Primera línea, más información, Luis González.